Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy les traemos algunos artículos que hemos comprado en tienda de segunda mano para decorar en la primavera que está ya cerca. Y algunas manualidades que también hemos realizado aquí en el horario. Así que ya es hora de ir sacando esos artículos y la decoración que queremos utilizar para esta primavera. Así que, comencemos. Bien mis creativos, vamos a iniciar mostrándoles los platos que conseguimos en una tienda de segunda mano. Para mí, estos son los platos de color plata que los vamos a utilizar para poner nuestras mesas. Conseguimos mis corazones, seis platos. Esto es una tienda de segunda mano a un precio muy económico. También, mis corazones, les quiero mostrar estas hermosas servilletas que hicimos aquí en nuestro hogar. Miren por aquí. Estas hermosas servilletas que van a acompañar nuestros platos para colocar la mano. Chequen por aquí, miren que hermoso. Y lo hicimos de este color porque son los colores que vamos a estar utilizando para nuestra decoración. El color morado y el color rosa son los colores páticos que van a darle el toque a nuestra decoración. Otro de los artículos para decorar nuestro hogar es... Así que tenemos esta vela, chequen por aquí mi corazón, la vamos a colocar en esta basecita, chequen por aquí. La vamos a colocar aquí y también tenemos este candelabro que ya ustedes han visto en otra ocasión. Este candelabro y le vamos a colocar entonces estas velas que tenemos aquí. Bien, continuamos mis creativos. Miren, pues miren esto, esto, un cortaposuelos y también lo conseguimos en una tienda de segunda mano. Chequen por aquí, hasta acá. Por aquí, miren lo que tiene aquí encima. Y me encantó el color, mis corazones, porque va acorde con la decoración. No dejo servo. Chequen aquí, miren que hermoso, que bonito está. También me traje este hermoso jaroncito, mis corazones, miren que hermoso está. Lo traje porque lo que tiene la decoración y lo voy a usar también para esta prima. Chequen por aquí, mis corazones, miren este también, que encontramos este adornito, que nos sirve para poner una vela. También este también en la cocina, miren por aquí esta tapa en forma de huevo, mis corazones, que representa también la pasta. Y la vamos a utilizar también en nuestra decoración. Y por este otro lado también tenemos, mis corazones, este floririto, que forma parte de la decoración para primavera, porque tiene huevos, los huevitos de colores, y los conejitos, que representan la pasta. Para que tiene huevos, los huevos, los huevitos de colores, y los huevitos de colores. Gracias por ver el video. También tenemos este hermoso jarro, que es una manualidad que hicimos aquí en casa, miren mis corazones. Lo decoramos con papel fieltro, un poco de cinta y lo decoramos. Esto lo vamos a utilizar en la cocina y vamos a colocar nuestras cucharitas ahí. También por este lado tenemos estos dos cucharas de lavo. Y los decoramos con esta hermosa cinta, como ustedes pueden ver, que también tienen alborde. Miren por aquí esta hermosa base, que también conseguimos la tienda de segunda mano, en forma de huevos, que representa la pasta. Y lo más bonito es que tiene los colores que vamos a utilizar, tanto el morado como el color rosado. Lo podemos usar como dulcera o también una base para hacer una manualidad. Miren. 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 Y por aquí les he puesto las flores que estaremos utilizando. pones por aquí desde previembros que hacemos con este oficio de enciendo por aquí. Tenemos que ver. Lo podemos usar para hacer un paso. Y estas son las cosas. Loegan a eso y sobre nosotros. Hay otro paso. Y bien deseo. Miren por aquí esta bonita, aromática, que es esta de hoy. Y también les quiero mostrar este embate en madera, que también conseguimos en una tienda de segunda moda. Aquí podemos colocar cualquier cosa y lo podemos usar en nuestra mesa como centro de moda y como decorar. Chequen por aquí mis creativos, esta es una manualidad, un DIY que utilizamos, lo decoramos con los colores que vamos a utilizar. Chequen por aquí el color rosa, el morado, el amarillo. Por aquí tenemos estos vegetales, chequen por aquí, que también pueden servir para decorar. Podemos tanto ponerlo en un envase, como hacer una corona para ponerlo en la cocina. Y por aquí tenemos nuestras toallitas que conseguimos para la cocina. Que es bien fácil de hacer, ya ustedes saben, lo hemos hecho en otra ocasión. Solamente hicimos las letras con suami, color pink. Y que dice, feliz rima rosa. Y que dice, feliz rima rosa. Y ya por último, para terminar mostrándoles las manualidades que hemos hecho y las sombras y las tiendas de segunda mano para decorar en primavera. Tenemos los forros para decorar en primavera. Tenemos los forros para decorar en primavera. Tenemos estos forros gris, de color gris. Vamos a utilizar dos. Tenemos dos. Y también vamos a utilizar estos forros que hicimos de color morado para nuestros coquines de nuestro morado. Lo chequen por aquí. Esos son los que vamos a estar utilizando. Vamos a dejar nuestras cortinas blancas para que les sigan dando el torque a nuestra decoración. Solo vamos a usar accesorios rosados y morados y otros detallitos para darle vida a nuestra decoración. Esto ha sido todo por hoy mis creativos. Espero que les haya gustado cada una de nuestras recomendaciones. No olvides suscribirte, dar manito arriba y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.